Si vas a llegar a las que vas a entrar a las 7 no? Si En rojos mano Cállate que tu no En cambio yo iré en 316 Bien profesional A ver Juan que Pepe quería ver como te pones de rojo A ver voltea para allá Mira nomas No va no esta peor mira En rojos Voltea nomas que era para grabar el sudor Vamos a Vamos a ponernos Si No sigas a la escuela Pero firma estas no? Tus entradas no? Si Firmó el contrato yo regreso Regreso Vean que si Juan? Si El que Juan renunció, bueno lo recontrato Si Gracias.